¿El Congresista del Castillo puede hacer uso de la palabra? Bien, no se ha alcanzado el número legal que se requiere para elegir al defensor del pueblo. Son 77 votos a favor, 24 en contra y 0 extensiones. El país puede lamentar que no hayamos escogido a un defensor del pueblo.